y que andamos banda hoy está haciendo un putazo de calor y vinimos a un lago de tomó a meter los baños a cambiar allá está el lago so está chido hay mucha seguridad ahorita un policía haciendo su trabajo poniendo tickets aquí tengo mis chinitos a mi banda éxito y ahorita van a ver cómo va a cambiar y cómo lo vamos a pasar síganme en todo el transcurso del vídeo y no se lejen ya que andamos banda ya salí de los vestidores ya puse el chaleco la camisa manga larga porque está haciendo mucho calor y vamos llevando las botanas a pasarla bien y pues déjenme decirle que con este calor si se antoja o sea venir con la familia ahí va mi familia y vamos en putiza vamos a ver cómo se pone va a ser algo tranqui no es no como estamos acostumbrados a pura ruta y así es algo tranqui un poco familiar y vamos a ver cómo se pone vamos a ver si no puedo éxito banda y así luce esto mira bien bonito no hay tanta gente pero mira todo el mundo qué bonito parquecito y qué bonito lado vamos a cantando como siempre vamos al cien vamos a vista y si va a andar ya que andamos al cien Ya llegamos a la agua, nos estamos aventando, estamos probando los chalecos porque uno de ellos no funciona, que trae acá mi hermano. Andamos al Sinucu, está en el agua. Di hola. Hola. Hi. Dice no. Sinucu anda. Que tranquilidad banda, que andamos al Sinucu. Acá andamos banda, todavía no nos vamos al Manchin. Estamos en el Sinucu, ahí andan gente nadando. Allá venden otros. Se mira bien banda. La neta, no sé qué tanto grabar aquí, no hay mucho. El contenido que estoy acostumbrado a grabar no banda. Pero vamos a ver qué pedo, eh. Ánimo y pues, a ver ese sol, a ver los chinos bien mojaditos. Es bueno refrescarse banda. Sinucu. Y así banda concluye otro video. Estuvo un poco interesante. Éxito banda, síganme en mis otras redes sociales. Aparece como Tama, tres punto guión bajo en Facebook y en TikTok. Éxito. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.